Desde la llegada, primero, contento, ¿no? Contento de estar aquí, lo dije apenas se hizo oficial la firma y todo, entonces estoy contento, estoy feliz, me siento bien, así que estoy muy cómodo. Luego, por lo otro, estamos conociéndonos e intentando que esto se mecanice rápido para poder cumplir con las expectativas que tiene el pueblo de Alianza, ¿no? O sea, siempre lo digo, que no tengo problema de jugar de lateral, de extremo, por adentro. Pero, donde me necesite el equipo, donde crea conveniente el técnico, yo voy a intentar del 100% de mí, no tengo ningún problema. De ser nuevo es nuevo, porque nunca he jugado, o nunca me ha tocado estar en una línea de 5, que es una línea de 3, media mentirosa. Es para mí nuevo esto, pero bueno, hay que adaptarse rápido lo que quiere el entrenador. Si el entrenador te pide que vamos a jugar con la línea de 5, hay que adaptarse lo más rápido posible y dar el 100%. Yo creo que la obligación de ganar acá en Alianza está siempre. Lamentablemente no comenzamos como queríamos, pero bueno, ya dimos la vuelta a la página y vamos a ir a buscar los 3 puntos a Trujillo, sea como sea. Y el tema de la Copa Libertadores, no me gusta hacer o hablar de cosas que todavía no están por... o están un poco lejos. Vamos a primero pensar en lo que es Manucci, prepararnos para llegar bien, ganar los 3 puntos y luego ver el siguiente rival y cuando nos toque jugar la Copa Libertadores vamos a estar preparados. Pasa creo en cualquier parte del mundo que cuando le hacen un gol a un equipo el otro equipo se revela y sale a buscar el empate rápido. Yo creo que... A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero es muy complicado poder jugar con un tipo que tiene poco criterio, creo yo. Pero bueno, no me gusta entrar en detalles con esos temas, pero bueno, pasa por el tema de nosotros. Tenemos que estar un poco más concentrados quizá o algo más de concentración. Creo yo que ese es el punto máximo para que no nos empaten, no nos vuelven en el partido tan rápido. Pero bueno, trabajando en la semana vamos a mejorar eso. Pasó lo que pasó y listo, quedó ahí.